Buen día señor Presidente, General Sifón, Director de la Contraduría General del Ejercito. Buen día señor Presidente, General de Sanidad Ficciones, Director de Sanidad Conjunta de la Maza. El Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Teniente General Don Roberto Bondini, procederá a descolgar dos cuadros, los cuales serán trasladados al despacho del señor Director del Colegio Militar de la Nación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.